Noticiero del Zuntrax La vicepresidenta del FAT Maribel Gordón participará en el foro del Panamá que queremos que se realizará este miércoles 4 de junio en la USMA a las 6 de la tarde Con la lucha se dignifica al obrero La gerente de la cooperativa de servicios múltiples Zuntrax RL Alicia Portugal nos comenta sobre lo transcurrido en la quinta asamblea ordinaria realizada el 29 de junio Presentamos el informe de las actividades realizadas durante el ejercicio socioeconómico 2017 Los diferentes órganos de gobierno hicieron la presentación de sus informes como también los estados financieros presentados por la firma de auditores ANSERECOL También los compañeros asistentes, los asociados que nos acompañaron ese día pudieron escuchar dichos informes y también respuestas y consultas que se hicieron El año 2017 fue un año de éxito provecho y económicamente financiero muy útil Llamó mucho la atención el proyecto que tienen de servicios de salud primaria Sí, al respecto del proyecto que nosotros tenemos previsto iniciar a finales de este año se hace por el hecho de que nosotros somos una cooperativa de servicios múltiples y ese es otro programa que nosotros vamos a abrir para que los asociados puedan optar por ese servicio Un centro de salud al alcance de todos los asociados y también de la comunidad en general del distrito de San Miguelito donde se tiene previsto que se va a realizar dicho proyecto con precios accesibles y la atención de personal idóneo sobre todo Tendremos en este centro de salud primaria las atenciones como medicina general, pediatría, ginecología que son las necesarias para atender la demanda de la comunidad Sin luchas no hay victorias, la pelea es peleando Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador ¡Sutra!